Flor y Canto presenta ¿Sabes que la gracia de Dios te acompaña? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 40 Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtonas o dos pichones. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es 2 de febrero. Ya sé que algunos van a decir, sí, Padre, el día de los tamales. No. Como el 6 de enero tampoco es el día de la rosca de Reyes. El 6 de enero es la epifanía del Señor y el 2 de enero es la presentación del niño Jesús en el templo. Y bueno, que hay tamales, esto es lo periférico. Que hay rosca, esto es lo periférico. Lo importante es la celebración del Señor en su epifanía y en este caso, precisamente, en su presentación en el templo. Quiero decirles sobre ese tema, que el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, como otras veces, no lo he hecho completo. Me he brincado el momento en que se da un diálogo muy importante, muy interesante, entre Simeón y la Virgen María y San José. Más que diálogo, más bien una alabanza, una oración que hace Simeón, pero donde le advierta a la Virgen María que una espada atravesará su corazón. Esto lo entiende también San José. Esa familia se verá afectada, ciertamente, también por la pena y el dolor, de muchas maneras. También se nos habla de una mujer anciana, Ana, que vivía en el templo y que cuando ve al Mesías, con alegría, anuncia aquello de lo que ella es testigo. Bien, pero entonces, ¿por qué me quedé nada más con los primeros versículos y los últimos? Porque el Señor Jesús, nos dice el texto, crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Y yo quiero decirte que la gracia de Dios está contigo, nunca se te olvide. La gracia para mí es sinónimo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. Pero sabemos que el culto que le damos al Espíritu Santo es el mismo que le damos al Hijo y que le damos al Padre. Cuando nosotros decimos que el Señor Jesús toma nuestra naturaleza humana para acompañarnos, para ser ese compañero de camino, cuando yo digo que la gracia de Dios te acompaña, lo que estoy diciendo es que el Señor Jesús te acompaña. que te guía con la gracia del Espíritu Santo, que tú eres templo vivo de Dios. Y cuando nosotros tenemos esta idea y esta convicción y la vivimos, entonces definitivamente cada día se convierte para nosotros una oportunidad para crecer más en el amor, en la presencia del Señor. Acabo de platicar con un amigo, un diácono permanente, con él y con su esposa. Hace tres años se le detectó un cáncer, salió muy adelante, ya prácticamente dado de alta, pero ya ven que periódicamente hay que volver a hacer los estudios y resulta que está invadido del cáncer. Él mismo entiende que hay un nuevo proceso que comienza, una batalla contra el cáncer, ya la dio, pero la tendrá que seguir dando. Pero él dice, el doctor me ha pedido que yo me mantenga emocional y espiritualmente fuerte. Que ya no me decaiga como la vez pasada. Ahora ya sé qué es lo que se siente con las quimios y con todo lo que hay, las radiaciones. Sin embargo, yo estoy en las manos del Señor y lo que hay que hacer. Y espero dar testimonio de su presencia en mi vida. Sí, la gracia de Dios te acompaña a ti, me acompaña a mí en todos los instantes de nuestra vida. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y yo me atrevería a decir que si nuestra confianza es grande cuando tenemos problemas y dificultades, esa confianza se acrecienta también cuando nos está yendo bien. Por eso hay oraciones, pensamientos muy bellos. Señor, que no me olvide de ti en las alegrías, ni me aleje de ti cuando hay pena y dolor, porque tu bada y tu callado me acompañan. De esa manera entonces, queridos hermanos, sepamos esto. La gracia de Dios está con nosotros. Y esa gracia nos hace intrépidos, nos hace invencibles, nos hace perseverantes, nos hace capaces de evangelizar, de cambiar, transformar nuestra vida y poder ayudar a que la vida de otros también se cambie y se transforme. Ayer lo decía, somos portadores de paz, porque el príncipe de la paz está en nuestro corazón. Gracias a todos ustedes que nos envían algunos mensajes, nos hacen algunos comentarios. Jesús, 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 que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Gloria y canto Santa María, Reina de la Paz Amén.